Música 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 Se acabó la diversidad, llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversidad, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los patreros, por aquí los cantoneros, asolaban algo allí, y seguir de modo cruel, con la infancia por escudo, y pavoco a los ardoros. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversidad, llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversidad, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia, se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversidad, llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversidad, llegó el comandante y mandó a parar.